La incontinencia urinaria, Tato, no es nada al lado de la demencia, pura demencia, ¿me entiendes? Ya me vuelves loca, de manera que ya te estás yendo con tu partida de pañales. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden a salvar a nuestros monumentos de una plaga repugnante que los diegma y los humille. Tengo un disgusto, Carmina. ¿Saben ustedes dónde está mi sobrino? ¿Qué le parece la casa? Hombre, demasiado moco para tampoco pañuelos, ¿no? No. ¡Ah, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Seis, madre! ¡Seis! Bueno, ya veremos. La mamá es muy peleona, me da muy mal rollo. Esa es otra. No sé yo por qué coño no podemos bajar como Dios. ¡Májala, eh! ¡Que todas tontas, gilipinche Manolo! ¿Cómo voy a disimular leche subida a un caballo? ¿Qué quieres que fusile a mi madre? Pues tú verás, es tu problema. Adiós, guapo. Pasa de mí. Yo no sé qué harás tú con la de la perdió del dedo a mi madre y la voy a dar puesta. Porque a mí no me saca nadie de aquí, ¿verdad? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Vení, no! ¡No! 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 ¡Qué suerte estoy! ¡Venga! ¡Venga, qué disgusto, es verdad! ¡Pero ve que es un palacete! ¿Qué va a vivir usted aquí? Igual que Pinsisi y Empera... Emperatriz, hijo de ahí. ¿Verdad que no voy a tener que sudar yo la camiseta para pagarle esto? Por mí, como si te vas a hacer puñetas. Qué mal ha hablado toda la vida, hija. Con la edad que tiene ya podía hablar un poquito mejor, guapa. ¿De qué mira? ¿Qué mira usted, pabilao? ¿Está nerviosito? Por el abierto que estoy dejando a mi madre en la residencia, o sea, que es peli. Cualquiera estaría encantado de pasar sus últimos días en esta residencia, madre. ¿Mis últimos días? ¿Pero tú te crees que yo me voy a morir? Y unas narices, rico. ¡Joder! No, yo no me voy a morir. Será ley de vida, madre. Será ley de vida, hija. Ni ley de vida ni leches. Yo no me muero hasta que me gaste el último duro de la cartilla. Tú a mí no me heredas, guapo. Momento. ¿No se habrá traído usted la cartilleta? Hombre, claro que me la he traído. A ti te la iba a dejar. ¡Mírala! ¡Mírala! No, vamos a ver, eso es robar, ese dinero es de los dos. Era de los dos, ahora las cosas han cambiado mucho, hijo, mucho. ¡Ey, usted, por su bien, joder, que usted está penil! Y el diablo pensado, le entrega a la comadrona de la residencia todo el dinero, joder. ¡Y una leche! ¡Tenelo, la van a tener que lavar la boca con jabón aquí dentro! ¡Venito! ¡Ay, Julián, congendo, traje a este mundo! Dichoso tú que estás en el cielo, seguramente con Manolete, que te gustaba muy. Mucho. Como son caras, ese sí no tiene. Vámonos. Ahora bien, con usted ha sido muy amable. Lo mismo le ha acogido, cariño. También el lobo es muy amable con las ovejas, antes de quitarse la piel de cordero y de joyarlas. ¡Pega más para adentro, hijo de Dios! ¡No, no! ¡Que no voy! ¡Vamos! ¡Que no voy! ¡Que no quiero! ¡Es que mira usted! ¡Es que no tiene madre! ¡No quiero! ¡Vamos! 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 ¡No quiero! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Venga! ¡No, no quiero! ¡Bueno! ¡Ay! Mírale, si parece el verdugo que me está esperando para cortarme la cabeza. ¡No, madre! Un verdugo no parece. Los verdugos siempre llevan hachas de noventa por noventa y cinco y un capuchón. Este hombre no es un verdugo. Está bien. ¿Quieres que me quede, verdad? ¿Cómo has cambiado? Me voy a la guillotina, como María Antoñita. ¡Madre! ¡Qué, hijo! ¡No, que chorea usted el bolso! Habla de la Antoñita como si la hubieran conocido. ¡No, que chorea usted! ¡Abre, Benito! ¿No oyes que están llamando? Perdona, guapa, es que con el grifo abierto, la verdad, no oigo absolutamente nada. ¿Me saqué donde han pedido una pizza tabulata? Como todas las noches, más vale lo malo conocido que lo bueno, pues... Sácame el dinero del bolsillo, anda, que yo con guantes no cazo. ¡Que me saques el dinero espabilado! ¡Ay, ten cuidado! Que hay cosas sueltas, con dos deditos, no te aproveches. Oye, si no, no tengo el cambio. ¿Cómo ha hecho que me debes 200 canas? El próximo día trae cambio, ojo. ¡Mete leche y trae la pizza! Que es lo único que vale este. El tío, te estaba mirando los... Sírvela rápido, anda, que luego se pone fría y blandurria y está asquerosa. Se pondrá blandurria porque... No te la comes a tiempo. A ver dónde te la sirvo, porque es que no tengo un plato limpio. Desde que se fue mi madre aquí nadie ha fregado un plato leche. Pues contrata una asistenta. Mira, una asistenta es lo más parecido a una madre. Menos darte la teta lo hacen todo. Eso sí, conmigo no cuéntese. Así que contigo no puedo contar, ¿para qué? Y digo yo, vamos a ver, ¿no te gustaría, hija, que tú y yo nos pusiéramos a limpiar esta casa a vida o muerte hasta dejarla como una tacita de plata? ¿Tú sabes lo que une eso a las parejas? ¿De qué pareja hablas? ¿Cómo de qué pareja hablo, guapa? ¿Cómo de qué pareja hablo? Es que no somos tú y yo pareja de desecho. Pues eso todavía está por ver, ¿eh? ¿Cómo que está por ver? Si llevamos un mes durmiendo bajo el mismo techo. ¿Un mes? Uf, cómo pasa el tiempo, madre mía. Eso sí, cada uno en su habitación y algunas echan el pestillito, no sea que se las vayan a comer. Bueno, venga, anda, quítate los guantes y reparte la pizza. Aunque sea, me la como con los dedos. Pues, digo yo, ¿para qué leches compramos tantas pizzas en esta bolata? ¿Es que no hay otra pizza? Es que esta me gusta porque tiene huevo. Si es por eso, reina. Aquí tienes un cuerpo gitano que estás despreciando. Trae una cervecita, ¿eh? Cielito, ¿eh? Me gusta mucho que me llames Cielito. Llámame otra vez. Que esté muy fresquita, ¿vale? ¿Qué, algo más, la señora? Sí, un vaso. No me gusta beber a morro. Ay, no me gusta beber a morro con el morro que tiene. Toda reina. ¿Tú no comes? A mí es que tanta pizza nunca me ha gustado. A mí lo que me gustaría, de verdad, comerme una rosca, coger una picardía. ¿Cómo se puede ser tan perforante, Benito, eh? ¿Cómo se puede ser tan perforante? A ver, ¿tú por qué estás tan salido? Son naturalezas. Ahora bien, yo no creo que esté pidiendo algo el otro jueves, joder. Todas las parejas se dan el morrazo, con lengua y todo. O se cogen las manos y se acarician. Pues mira, de cogerme las manos, nada. ¿Por qué me acabo de pintar las uñas? ¿Y de darnos el morro con lengua y todo? Es que tú eres tonto, Benito. ¿No ves qué voy a comer? Cuando una va a comer, no hace guarrerías. ¿O quieres que te manche? Di. A mí me daría igual que me pusieras de tomate hasta arriba. Estoy muy necesitado, joder. Hazlo por caridad. Le eche un... Se le echa un pobre. Es que tú no eres católica, hija. Benito, es que cada cosa llega a su tiempo y no tienes que ser tan impaciente. Tú ya verás todo lo que te voy a hacer cuando pasemos por la vicaría y yo sea la señora de la opera. Es que te voy a volver loco. ¿Cuál paso qué me vas a hacer? Pues mira, para empezar no voy a comer esos morritos que tú tienes. No, no empieces nunca por los morritos. Empieces siempre de cintura para abajo, guapa. Y luego no te voy a dejar ni los huesos de ese cuerpo serrano, ¿eh? Dame un anticipo si eso va. ¿Pero cómo que un anticipo? ¿Pero tú quién te crees que soy yo? Mira, me voy a dar una vuelta porque si no tú y yo íbamos a acabar muy mal. Un momento, guapa, un momento. ¿Cómo es eso que te vas a dar una vuelta a estas horas? ¿Dónde vas? Pues al cine, porque aquí me aburro como una ostra contigo. ¿Al cine a las once de la noche? ¿Que me has visto cara a Lila? ¡Contesta! ¿Me has visto acaso tu cara a Lila? No, no, no me contestes si me has visto cara a Lila o no. Mira, guapo, cada uno va al cine a la hora que le da la gana. ¿O es que tengo que ir yo cuando va todo el mundo, como los borregos, eh? No, pues arregla de tres, efectivamente. No vamos a ir todos juntos. Pues venga, buenas noches, que descanse. Momento, ¿cómo que buenas noches, que descanse? Yo iré contigo al cine o a donde vayas. No, bonito, no te vas a acostar ahora mismo. ¿Por qué mañana te tienes que levantar tempranito? Porque tienes que currar, ¿eh? Coño, pues me pongo malo y no voy a trabajar. La que se va a poner mala soy yo, como cuando vuelva esta casa no esté en la cocina limpia, los cacharros fregados, ¿vale? Porque si no yo me largo. No te enfades conmigo, lo tendrás todo limpio cuando vuelvas. Pero por favor, no vuelvas muy tarde. A eso, ponte el chal por encima, porque con el cuerpazo que tienes y ese vestido que estás metido al calzador, como hay tanto necesitado. No, si ya lo veo. Qué difícil es echar un kiki macho. Tenía que haber nacido un lesbiano. Y de luego, a mierda. Joder. Mi nombre es Tato. Mi padre es Taylor. Niño, deja en paz a Elizabeth Taylor y jala un poquito. No estudies tanto, que eso desgasta mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué color es de oro? De oro es guay. Chst, tú, guay. Desenchúfate. Te voy a hablar contigo. Estás gilipollas. Ya. ¿Y yo qué he hecho? Acaba de llegar a casa un juego de maletas para ti. Porque a la chiste que hay andota has comprado un juego de maletas, ¿no? Pues... ¿Qué? ¿Qué? O sea que te vas, ¿no? ¿Te vas? ¿Qué es eso? Se te ha metido en la chola. ¿Qué te vas? ¿Y te vas? Es que no puedo viajar a Londres solo con una mochila. Pues eso es lo que vas a hacer. Después de darte otra vez cabida en mi casa, de volverte a coger cariño, ¿me vas a dejar así? Pues tía, soy joven y ambicioso. Y lo mío es perseguir el crimen organizado. Además, albañiles hay muchos buenos. Ya ves. Pero detectiva es bueno, hay poco. Tienes razón, el niño. Es que en este país, vamos, hasta el crimen está desorganizado. Nada, nada. Si a mí no me importa. A mí, a mí, fría me quedo. Ya te puedes estar yendo a Londres a organizar criminales y todo lo que tú quieras. Ahora te digo una cosa, ¿eh? En cuanto que salgas de esa casa por la puerta, ya no vuelves a entrar nunca más porque este cachondeo de ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo, ahora me voy, conmigo, no. Goodbye. ¿Qué pasa? ¿Que la tía vuelve a cogerme cariño o qué? Buah. Tu tía, con tal de llevar la contraria, macho, se la lleva hasta a sí misma. No hay nadie, chiquita. Good morning. Buenos días. Bueno, que dan buenos para que sean buenos porque para ti, macho, más cara que traes. Que mal te sienta, desde luego, la vida prematrimonial. Que mal. Joder, no he cenado ni he pegado ojos en toda la noche. Porque no he parado, tú me dirás. A ver si te va a pasar como a los grillos. ¿Eh? ¿Qué les pasa a los grillos? Que se tiran toda la noche y se mueren. Ojalá me pasara a mí como a los grillos. Pero no te preocupes, no me pasa, ¿no? Que bien huele los bocatas, ¿no? Aquí en la bolsa hay más. Pilla. Es como si me está haciendo la boca agua. Bueno, a ver, vosotros que sois tan mañosos, ¿por qué no me hacéis un carterito que ponga aquí no se admiten meriendas? Porque esto es un bar. Coño, ¿y a mí esa frase que me suena? A ver, ¿os pongo alguna cosita o qué? Sí. Hoy sí. Voy a tirar la casa por la ventana, macho. Como somos ricos. Traete una botella de vino de esas de Valdepeñas, pero de las que pone Rioja. Ahora mismo, Manoliño, no faltaba más. Benito, ¿qué te pasa que hoy no me dices nada? Lo voy a decir para no degustarte. Tengo de todos los negros días y días también, pero sin ganas. Ay, qué mal te veo, Benito. ¡Más ánimo, chicos! Venga, arriba, arriba. Para adentro, para adentro. Venga, ahora el otro. Para adentro. Ahí, ven. La barriga para adentro, la barriga. La barriga para adentro, la mía. Eso es, muy bien. ¡Ey, chicas, chicas! Esto va muy bien para el pecho, ¿eh? Señora Carmina, ¿qué le llama otra vez su hijo? Un poquito para arriba, un poquito para arriba. Sí, ¿que le llama su hijo? No, yo no tengo ningún hijo. Pero, mujer, si le llama a todas horas, dígale algo. Pero si ya le he dicho todo lo que le tenía que decir. Bueno, deme. Dígame, ¿eh? ¿Pero qué es eso de dígame? Así como se le saluda a un hijo que lleva un mes intentando verla, si usted no quiere y encima cuando la llama nunca tiene tiempo para ponerse al teléfono. Vamos, no me jodas, y sin problemas se puede vivir 100 años. Y no como yo, que llevo la muerte escrita en los talones. Benito, no te enrolles, vete al grano que estoy en mi clase de Aerovici. Sí, de cachondeo en lo que está usted. La voy a sacar de ese tuburio antes de que la perviertan. Ay, no, hijo, no, yo de aquí no me voy, que me encuentro estupenda. Me he rejuvenecido un montón, estoy hecha una niña, ¿no me ves? Y, y, Benito, no me molestes porque te cuelgo, ¿eh? Te juro que te cuelgo. No hace falta que me cuelgue usted. Ya me colgaré yo. de la lámpara del salón. Que al fin y al cabo ¿qué hace un hijo abandonado por su madre? En este mundo, leche. Además, con una enfermedad crónica, su madre no tiene la delicadeza de preguntarle siquiera cómo está de lo suyo. ¿Está ahí todavía? Sí, sí, Benito, aquí sigo y espero que por mucho tiempo porque aquí la gente me quiere y me respeta y además voy a dar clases de sevillanas. Muy bien, vale, se lo están pasando ustedes miedo. Vale, estupendo. Y a mí no me hace falta, a mí estoy sobrado de... Yo lo que la llamaba era para saber cómo se hacía lo de la pepitoria. ¿Hace pepitoria? Sí, que si se hace con un pollo o con gallina. O sea, jodido, pero con el cuerpo que tienen, ¿cómo sé yo que es un pollo o una gallina? No, da igual. A ver que vuela a la cazuela. Pero un momento y lo apunto. Vamos a ver. Una cebolleta troceada. Un diente de ajo picadito. Sí, un vasito de vino blanco, unas hebritas de azafrán o unas almendritas machacadas. Y no llores, Benito, que los hombres no lloran. Oye, mira, te tengo que dejar, vida mía, ¿sabes? Porque estoy en mi clase de aerobícise y se me están enfriando los musculitos. ¿Cómo me jode que se lo esté pasando de miedo? Joan Evoi. ¿Eh? Joan Evoi. ¿Eh? Joan Evoi. Joder, Tato, de verdad, tienes una pronunciación tan mala que los ingleses te van a devolver para España por terrorista, chaval. Thank you, very much. ¡Hala, hala, juezle! ¡Mira lo que te ha contestado el niño, juezle! No comen, Manolo, no comen. ¡Chao! ¡Chao! ¡Helón! Pues tú no comas, pero yo me comía este, ¿esa pantera? Esa pantera es Francesca, la vecina nueva, la del 68. ¡Uy! Por un número, tío, por un número. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Está buenísima. Sí. Esta ragazza, Manolini, e italiana, e molto simpática, te lo dico yo. ¡Oh! ¡Ah! Entonces, como diría el Benito, entonces, ¡está buenísima! ¿Y qué? Tenente, a que tú ya... ¿Eh? ¡Buitre! ¡Que eres un buitre! Nada, hombre, Manolo, ya sabes, cosas de vecindad. Por cierto, me ha dicho que quería hacer unas reformas. ¿Para qué? ¿Demonios necesitará esa? ¿Una reforma? Bueno, es que en realidad no soy partidario de las reformas, ¿eh? Fíjate, actualmente, en mi situación, que yo podría reformar mi casa, porque puedo permitirme, ¿no? Por ese asunto de ladera, puedo, perfectamente, permitirme, pero no. ¿Y por qué no quiero reformar? Porque no me gusta la reforma. Yo te entiendo, Manolo, pero ¿y el Benito ahora de qué vive? Porque la Charito está, le tiene que estar saliendo por un pico. ¿La Charito? ¿Al Benito? Pues fíjate, esta chavala le viene a salir, le está viniendo a salir por un... ¡Bueno! Tanto, o más, macho, o más. Cuando deciste que se están gastando la pensión de la señora Carmina, un baño... Sí que le ha dado fuerte, sí que le ha dado fuerte. Es que es para que te dé, es que es para que te dé. ¿Y qué le pasa al pobre Benito? Porque tiran más dos tetas que maroma de barco. Joder manolo, de verdad, para mí que el refrán no era así, ¿eh? ¿Qué es lo que he dicho mal? ¿Lo de las tetas o la maroma? Lo del barco. Bueno, Manolini, me voy a hacer un poquito de barra. Es verdad, espérate, que puede ser que más valen barcos con honra que tetas sin ella, puede ser. Bueno, venga, vámonos para la barra, los dos, que a mí también me gusta el ballet. En un momento se nos ha puesto la barra que parece un bar de carretera. Rosalía, tú tienes lengua muy larga y te escuchan. Ella sí que es larga. Aquí tiene su café. Quiere un chupito que invita a casa. Ah, sí, 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 gracias, ponme uno. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tiene este. ¡Uy! Última gota. Tú podrás contar todos los secretos del bar y todo. Ah, esas son brujerías, lo que me voy a beber sin las babas. Pero, ¿cuántas veces te he dicho que no se tiran las botellas al cubo de la basura? ¿No sabes que hay en el parque un contenedor verde y que además hay que sacarle los tapones? Ay, Rosalía, lo siento, que Tania olvida. Yo sé que hay que reciclita. Ya sé, que vidrio se usa muchas veces y que es un gran oro. Ya lo sé, lo olvida una vez. No pasa nada. Tania. Se dice recicla. Sus confianzas. Bueno, recicla. Esto. Perdón, yo hablo mal todo el día. Buenas noches. Regazzi. Perla del Cantábrico, ponnos dos pelotazos, etiqueta negra, que paga aquí mi friend el Manolo. El millonete. Se está borrado el coño. Que sí, que lo estoy, que lo estoy. Y a la signorina le pones lo que quieran. Lo que quieran, tutti. Que invite el millonete. Gracias, gracias tanto. Ma yo a la noche no bebo alcohol. Mi olaboro no me lo permite. Ah. Este, ¿y en qué trabaja usted, señorita? No será usted por casualidad, digo, pilota de combate. O policía. Secretina. Bueno, casi no se la ve. Yo olaboro al mundo el espectáculo. No te lo hicieron. Y yo, que lo he dicho yo, no te lo he dicho, te lo he dicho cuando lo he visto, digo, bueno, cuesta donna es móvil. Ah. He dicho, con ese par de piernas, bailarina, por lo poquito que se ve, digo yo, bailarina. Qué gentile. Ah, no, la que usted tiene. Este, que pongas a tutti de beber y que invita el millonete. Coño, y por la señorina un licor de manzana sin alcohol que yo sé que le pone. No, gracias. Yo vado con prisa. Un altro giorno. Bueno, pues un altro giorno no sin alcohol, ¿eh? por casualidad, es usted pintor. Yo lo digo por la ropa, que es un uniforme. Ah, sí, pero no por casualidad, sino por fatalidad. Yo hubiera querido ser ministro de obras públicas, ya ve usted, pero el hombre propone y Dios te hace albañil. dos pelotazos son de rock. ¿Alguna cosita más? Pues sí, hombre, tomáos vosotras una copita, que un día es un día y la invitación va también por la señorita, ¿eh? Efectivamente, per tutti invita el millonete. El personal de esta casa no se trata con los clientes, porque una cosa es que esto se parezca que daría más a un bar de cartera y otra muy distinta, es que lo sea. Qué borde, hija, qué borde. Si domani le veo per qui parlaremos de un lavoro per a mia casa. Había pensado retirarme, ya ve usted, por una amplia temporada, pero si es un trabajo en su casa, pues sí, mira, lo mismo voy y la trabajo en su casa. De acuerdo, caro, buena notte. Arrivederci. Pero no le va a salir nada caro, ¿eh? Barato, barato. A domani, bella, bella, si propio bella. Santa Madonna, Madonna, Santa. Un automóvil, dos automóviles, cual piuma al vento, tres automóviles. ¿Podría sentarme con usted? Naturalmente. ¿Don Salmerón? Mire, me alegra encontrarme aquí con un antiguo amigo. Lo mismo digo, doña Carmina. Sí. ¿Qué hace usted aquí? Ay, disfrutar de la vida, hijo mío, qué bien ganado me lo tengo. Pero bueno, ¿y usted? Con aquella discoteca tan bonita que tenía, tan oscura. Ah, aquello se lo dejé a mi hijo. Yo ya no estoy para nada. Bueno, todavía algunas cosas. ¿Qué habitación tiene usted? Ay, pues, la 107. Estamos en la misma planta. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué guapísima está usted, si me permite decirlo! Ay, no diga usted esas cosas. ¿Qué ni hoy figura? No se me ha olvidado lo bien que baila. Por cierto, podríamos vernos a la hora de la siesta y practicar algunos pasos de tango. Ay, no, yo ya no estoy para ningún tango. ¿Qué está usted para un tango en París? O en cualquier otro sitio. Le diga usted esas cosas, hombre, que ya somos mayorcitos. De eso nada. Vamos a hacer maravillas. Maravillas, dice, maravillas. ¡Belito! ¿Qué quiere? ¡Bajaleche! Estás todo el día encerrado en casa que pareces un secuestrado. Yo bajaré cuando termine de tender. Pero entiende mañana que va a hacer mucho más sol, hombre, ¿dónde va a parar? ¡Joder, pero! Que ella no quiere nunca que tienda sus prendas al sol porque dicen que el sol le come los colores de sus prendas. ¡Bua! Tiendo mi ropita, la, lara, larita, limpio mi casita, la, lara, larita. ¡Puestro que la nariz esa delita! ¡Si te viene a la Carmina! Bueno, le da un palmo y se muere. Bueno, primero pensaría que te ha poseído el demonio o algo, no sé. Deja a mi madre en paz que está disfrutando de un merecido descanso. ¡Tú! ¿Qué? ¿Se te ha caído esto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso se lo he debido a comprar en un bazar de Ceuta. Tú que eres mujer, por esta talla que pone aquí, ¿cómo dirías tú que tiene esta gachí las tetas? Pues pregúntale a tu amigo, que a lo mejor lo sabe, aunque quizá no. Están ahí y algún día... Pero más vale que sobren, que no que falten, como les ocurre a muchas que yo me sé. Mira, guapo, no te saco los ojos porque me ensucio las uñas y me voy al casino. Ah, no jodas, vas a ir tú al casino. Pero luego, en este barrio hasta los gatos tienen zapatos. Pero ahora que te diga delita, pero tú no eres una gachí de casino. Tú todo lo más serías de una mujer de bingos o de máquinas de bar. De bingo o de máquinas de bar son la gente de baja estofa como tú y tu madre. Cariño, me marcho, quédate en casa decorando, ¿eh? No te preocupes por la pasta, ya la traigo yo. No, no te voy a decir una cosa, esta tía suelta a ver de neno por la boca. Si es que la culpa la tienes tú, que la provocas tú y te escupe a ti y te agachas tú y me endiña a mí. ¿Te puedo hacer una pregunta un pelín indiscreta? Venga. ¿Cuándo te dejo la de la que le encases el diente? ¿Enseguida? ¿Eh? ¿En cuanto nos jazamos? No jodas. Bueno, mira, macho, íbamos de viaje de bodas para Ciudad Real, no menos. Y al llegar a la altura de Alcázar de San Juan, que hay un túnel, es que todo el mundo lo sabe que ahí está el túnel de Alcázar de San Juan. Vale, a la entrada del túnel aún no había hincado. A la salida del túnel ya había hincado. No fastidies, lo mismo es que en los trenes es más fácil, como ellas no pueden huir. No me digas, no me digas que tú todavía no has visto el túnel, que lo mismo... El túnel está ahí, lo estoy viendo todos los días, es enorme, es enorme, macho, pero tú sabes lo que me está costando llegar. Psh, campeón, vente conmigo para mi casa. Mira, que te voy a regalar una botella de Don Perlimplín, que me regaló a mí la señora María hace siete años cuando le hicimos la cocina. Bueno, para que te la tomes con la charito que vas a ver el túnel con todo lo negro. ¡Vámonos, jodas! ¿De verdad? Ven, pasa, la siguiente. ¿Tú crees que el Don Perlimplín este me animará a la chara? No falla. Don Perlimplín nunca falla. Don Perlimplín las embriaga. Por cierto, ¿quién es otra? Bueno, embriagala. Yo en vez de Don Perlimplín lo llamaría Don Pim-Pam-Pum. No falla. Te invito a la casa a tomarte una pepitoria riquísima que me ha salido. No puedo, hijo, más quisiera yo que me tengo que quedar ahí decorando la cueva. ¿Qué cueva? Ah, eso es otra que tú no lo has visto. Ven, que te voy a enseñar la famosa cueva de Adelí Babá. Mira, tú. Sí. Agárrala ahí, del colchón. Vaya. Le he insegurado. Muchicheo. Todo para allá, venga. ¡Joder! ¡Joder! Mira, mira, mira. A que parezco el tío Gilito. Que luego vas a parecer un Gilito. Una espabilada es lo que parece, pero si aquí tienes... Me llevo tres... ¡632.000 calas, tío! ¿Cómo lo sabes? Efectivamente. ¿Cómo lo sabes? Muy fácil. El ancho por el largo tú me dirás. Multiplicando, hijo, por las clavadas. ¡Benito! Hablando de clavar, que te llaman. ¡Un mal te tiene que dar para que esta noche la charito no entre al trapo! ¡La voy a emborrachar! ¡Qué jodido! ¡La va a emborrachar! ¡Qué tío! ¡La va a emborrachar! ¡Va a seguir! Oye, a ver si coges el tren de una vez. ¡Coge el tren! ¿Qué tren? ¿Qué tren va a ser? Hombre, el que va para Ciudad Real, que tiene el túnel a la altura de Alcázar. ¡Estoy llegando al Cázar! ¡Estoy llegando al Cázar! ¡No fuméis, Tanduja! ¡Qué leches! ¡A pepitoria! ¡Que me estás llevando a pepitoria, joven! Buenas noches. Quería una pizza tabolata. Sí, teléfono 91-555-5512. Esta clase de sevillanas tiene que salir bordada. A ver ese arte y esa gracia y fijarse, ¿eh? Venga, ¿eh? Atención. ¡La, la, 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 la! ¡Nino, nino, nino, nino! ¡Nino, nino, nino! ¡Felicidades! ¡Ay, no! ¡Sosa! Rafael, hijo, un poquito de más gracia y más alegría. ¡Adiós, adiós! Pues eso, que sería... ¿Sabes lo que digo? ¡Que viva Sevilla y ASA! ¡Asa! ¡Niña! ¡Adiós! ¡Bueno, bueno, bueno! La semana que viene empezamos con las gotas, ¿eh? A ver si para cuando llegue nuestra señora del Pilar nos vamos a Zaragoza a bailar. ¡Adiós! ¡Zaragoza! ¡Ay, Zaragoza! No, Zaragoza. Me traeme unos recuerdos. Yo no sé qué tal se me va a dar a mí la jota. ¡Mujer, no pienses en ello! ¡El muerto al hoyo! ¡Y el vivo a bailar la jota, Zaragoza! ¡Un momento! Los que hayan perdido hoy, jugando al fútbolín, se van a pagar las cañitas. ¿Eh? ¡Nos ha tocado, Carmina! ¿A ti a mí? Pues se pagan las cañas, será por dinero. Oye, Carmina, pero yo creo que es mejor una sangría, que nos tomemos eso. ¿Por qué? Porque la cerveza engorda... ¡No! ¡Es mentira! Por la tele ha dicho un médico de esos nutricionistas que la cerveza, además de no engordar, es buena pa'l corazón. Y que además... que además tiene... tiene eso que se... ¿Eso que... eso que le ponen a las cerillas? ¡El fósforo! ¡Eso fósforo! ¡Que es muy bueno pa' la memoria, además! Bueno, venga. Ese paso ya lo hemos hecho, el siguiente. El siguiente, muy bien. ¿De acuerdo? Arte y gracia, vamos allá. Mire, ahí tiene usted a su mamá. ¿Qué tal se porta? Siempre ha sido muy peleona. Muy bien. Es muy buena mujer. Y vale mucho. Se ha apuntado en el coro de la misa rociera. Y canta que da gloria oiga. Vamos, venga. Será hora. Mi madre tiene orejas porque le venían de serie. No le creo. ¡Ey! Porque también bailan muy bien las sevillanas. Y para eso hay que tener oído. No me habrás confundido con el paquetén, ¿no? Porque tal y como me hablas para con el hijo de la Pantoja. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, niño! ¡Ay, guapa! ¡Ay, qué estropeadito estás, hijo! ¿Cómo se nota que no te cuida mamá? O sea, jodido. Estoy reventado de trabajar. Encima llevo la casa solo. Llego aquí, la veo bailar flamenco. Usted me dirá como encuentro. Sí, hijo mío, sí. Anda, vamos a dar un paseíto porque aquí son todas micotillas y todo lo cascal nuevo, ¿sabes? Vamos detrás de la enfermera esta. Anda, vamos. Mira, Benito, volver a casa contigo sería cambiar la seda por el percal. Y no, hijo mío, no estoy dispuesta. Lo que siento es no haber venido diez años antes. ¡Sí, hombre! ¡Va a venir usted aquí de niña! ¡Ay, qué piropón has echado, hijo mío! ¡Muchas gracias! Una madre, ¿eh? No burgué usted más en la herida. Mira, Benito, hazte a la idea de que yo no me muevo de aquí y que lo paso muy bien. Dentro de unos días empezamos con las excursiones. La semana que viene vamos a Archena a tomar los baños. Y en la Virgen de Agosto, si Dios quiere, nos vamos a Canarias en avión. Que tengo unas ganas de llegar a Canarias en avión. Y comer papas arrugadas y probar el plátano de Canarias. Que me han dicho que es chiquitito pero muy jugoso. ¿De dónde está usted obsesionada entre el Adán y los plátanos? ¡Joder! Oye, Benito, ¿cuándo me vas a dar el regalo que me has traído, hijo? No sé si dárselo. La verdad es que estoy casi arrepentido de haberlo traído. ¡Anda, tonto! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que me has traído, a ver, hijo mío, a ver, 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 a ver. ¿Tu foto de primera comunión, la que teníamos en la... ¡Hey! Pues muchas gracias, hijo mío, muchas gracias. Me la has traído para que no me olvide de ti, ¿no? Eso para que me recuerde y me rece en sus oraciones. Sí, pues no te preocupes, hijo, la pondré en mi mesilla y todas las noches te daré muchos besitos como estos. Es el... el torero, el de Zaragoza. Este es el hijo del torero. ¿Qué es eso del torero? ¿Qué les ha contado? Hijo, es que aquí nos lo contamos todo y exageramos un poquito. Yo he dicho que mi marido era un gran torero porque la rubia dice que su marido era el director del Banco de España y todos sabemos que era el botón. Lo que hace falta, Carmina, es que Dios te dé mucha salud para verles a tomar la alternativa. ¿Pero qué dicen las peluchitas, tía? ¿Me ha visto usted acaso cara de torero? Hombre, que no se haga por el paquetón. ¡Ahora no fastidéis! Si no saben ustedes beber, señora, no beban. No, pues no, se las está llamando borrachas. No, no, si sé lo que las estoy llamando, joder, pero es que me están vacilando. No me he hecho yo los kilómetros que me he hecho para llegar aquí para que me vacilen unas... ¡Ancianas! ¡Oye, oye, oye! Que la anciana es nada, ¿eh? Que el último que me llamó anciana, ¿sabes dónde está? En el hospital lleva ya tres meses. ¡A mí con esas, a las salesas! A ver si se cree usted que voy a tener miedo, habiendo perdido como he perdido un padre en la plaza de Zaragoza, 5 de la tarde. ¡Uy! No, 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 no. ¿Por qué han contado ustedes estos detalles de familia, madre? Yo nunca lo hubiera hecho, y menos a estas peniles. ¡Uy, peniles! ¡Pero será, pero será! ¡Cállate ya bocaza! ¡Eres un mamón! ¡Muere! ¡Joder! 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 ¡Fuera! 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 ¡Anda ya! ¡Que te ondulen, Chavá! Hijo mío, pobrecito, qué disgusto. No veas qué golpazo me han dado en el ojo las brujas. Ponte un poquito de hielo para cuando llegues a casa. Pero luego tiene usted un cuajo, ve que me está pegando y no hace nada. Anda, exagerado. ¡A comer! ¡Vamos a comer! ¡Ay, ay, que se fría el puré, va! Me tengo que ir, me tengo que ir porque había el puré frío, no me gusta nada, hijo. ¡Ah! Llámame cuando llegues a casa y me dices cómo tienes el ojito. Va usted nada si cree que la voy a volver a llamar. Es usted peor que la llena que se come a sus propias crías. ¡Usted sí que ha cambiado! Caballero, no esté triste. Si dentro de nada tendrá que venir también usted. ¡Feo! ¡Cabrunazo! Muchas gracias. A ver si estamos a lo que estamos, que me está dando los papeles al revés y estoy poniendo a los elefantes haciendo el pino. ¡Excuse me! Ni excuse me ni leches. Cuando se ayuda, se ayuda con todas las consecuencias. ¿Qué es lo que hago yo aquí, Dios mío, de mi vida y de mi corazón, trabajando a otras horas como un pringao? ¿Cuándo voy a aprender a decir no? La italiana esta que me ha llevado al huerto porque me ha llevado al huerto. Pues eso lo digo yo, que me ha llevado al huerto porque está... building. Pero si no estuviera tan building, a buenas horas me va a llevar a mí al huerto. ¡Tú! ¡Abre! ¡Tato! ¡Tato! ¡Que abran la puerta! ¡Que están llamando! ¡De window! ¡De window! ¡No! ¡De window no! ¡De door! ¿Dónde está esto? ¿Aquí está el muchacho esto? ¡De door y open! ¡Open! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¿Qué hora suele estar de venir, guapo? ¿Qué pasa? ¡Tan gracias que he venido, macho! ¡No he pegado ojos en toda la noche! ¡Me tienen locos las mujeres! ¡No me dejan dormir! ¡Ya! ¡Las ganas! ¡He hecho mucho de menos a mi santa madre! ¡No leyes! ¡Lo he hecho mucho de menos a mi santa madre! ¿Qué te voy a decir? ¡Aquí tenemos pa mucho! ¡Nah! Esto no lo hacemos tú y yo en un plinplas. Tú le das una manita al techo de color azul cielo, ¿eh? Y yo acabo de poner los animales y si te he visto no me acuerdo. Lo mismo me animo y le hago una nubecita, ¿qué te parece? Bueno, vale, hazle lo que te dé la gana. Pero luego te subes dos saquitos de tierra y los echas ahí, en el corralito. ¿Para qué voy a echar la tierra aquí en el corralito? Pues para que se echa la tierra en un corralito. Yo creo que será para que el bebé juegue con la palita y el cubito como si estuviera en la playa. ¿Qué bebé? ¿Nerón? ¡Joder! ¿Nerón se llama? ¡A vos me jodan, hombre! ¡Va un bebé! Hombre, es un bebé italiano. Si la madre es italiana, el hijo será italiano. ¡Buen turno! ¡Hola! ¡Va! 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 En mi tarjeta hay un problema de imprenta y perdí a mi padre en la plaza de Zaragoza 5 de la tarde. Pero no le cuéntelo de tu padre, por Dios, no le cuentes a esta señora. ¡Va! 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 Te digo yo, doña Francesquita, que podíamos llevar al bebé a otra habitación y traer su cama de matrimonio a esta, que es más amplia. Y yo estoy soltera. ¡Va! 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 Joder, macho, el mismo caso que el mío. O sea, ¿tú tienes 14 meses? ¿Tú tienes 14 meses? ¡Espavelado! El mismo caso en el sentido de que ha perdido a su padre. Como le contaba yo antes, plaza de Zaragoza 5 de la tarde, un toro, mi padre estaba colocando cuando estaba el toro a punto de saltar, macho. Estaba colocando. ¡Espaicha! Y dale, perigo al toro, no le cuentes lo de tu padre, no le cuentes lo de tu padre. Nerón nació en Nambongo, una aldea africana cerca del río Bongo. ¡Claro! Por eso, esta habitación, piena de animales salvajes, porque no sienta nostalgia. De Ambongo, claro. Bueno, no me diga usted que ha adoptado un niño de esos negritos que anuncian por la tele. Bueno, como Ana... Una cosa esta, usted es muy buena, y por lo que cuenta es usted es muy buena, que es una cosa muy difícil que se dé en una italiana a la vez, ¿sí o no? ¿Eh? ¡Ferteli! Sí, troppo, troppo, difícil, que diría un napolitano. Ah, Nerón no es un negrito. Es muy blando y tiene bellísimos ojos, color de miel. ¡Ah, es una ley de Tarzán! ¡Qué buena, grado, que yo te volvía de la... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Fíjelo a Tarzán, no! ¡Eh! Va bene, yo les dejo laborar, porque tengo que ir a buscar Nerón. Usted me piace molto, señor Ilopera, e usted es un uomo con cara de bambino, muy gracioso. ¡Chao! ¡Bubay! ¡Eh! ¿De qué ha dicho que tengo cara? De Beduino. Pues con todo y eso, macho, yo creo que se ha quedado conmigo, lo mío al final está, ¿eh? ¡Buah! ¡Pero qué obsexo eres, hijo mío! ¡Eres un obsexo! Anda, venga, píntate el techo. ¿Cómo voy a pintar el techo? ¿Estás tú encima de la escalera? Toma la escalera, toma la escalera. Me voy yo por otra escalera, antes de que me digas que estás de lo tuyo. O sexo. ¡You are my friend! ¡You are my friend! ¡Dégame el cabrano, joday! ¡Que me asusta! ¡Lenchi! ¡Taki tisi! ¡Taki tisi! ¡Manolo, no me hagas solo con el crío, joday! ¡Hombre, Manolo! ¡Me alegro de verte! ¿Qué pasa? Macho, ¿has averiguado algo? Pues sí, Manolo, sí. Como suponíamos, Benito ha metido en casa una golfa. No sé, pero ¿qué me dices? Golfa... ¡Golfa! ¡Golfísima! Pues fíjate que no lo parece, ¿eh? Porque me ha dicho el Benito que llevan un mes durmiendo bajo el mismo techo y que no le ha permitido, aunque la toque, ni un solo pelo de la ropa. Claro. Es que hacerse la estrecha es su táctica. Engatusa a los tíos para meterse a vivir en sus casas. Y de paso que se ahorra el alquiler, algo se le queda entre las uñas. Es lo que nosotros llamamos una O.E. Una Ocupa Emocional. ¿Y qué coño hacemos hablando por aquí por la jalena? No sé, tú la has puesto en medio. Bueno, Antonio, ¿me dejas? ¿Qué cómo me dejas? Bueno, la verdad es que todavía no se ha podido probar nada, ¿eh? Pero seguimos tras su pista. Ah, bueno, y si quieres saber más sobre Charo La Romántica, pregúnta en comisaría, verás. Este, y digo yo, ¿por qué la llaman La Romántica? Un alias, Manolo, un alias. Ah, sí, pues sí, como la película esa de alias, que le salía el alias de la tripa. No, 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 son nombrecitos de guerra que usa la gente del bronce. Ya, y digo yo, ¿qué podemos hacer con la romántica? Bueno, si yo fuera tan amigo de Benito como lo eres tú, se la quitaba de encima. Ya, le rompo las piernas. No, no, Manolo, hay otros métodos para quitarse a la gente de encima. Ya, se tiene, pero que no caigo, no caigo. Pues piensa, Manolo, piensa. Ah, y que la información quede entre nosotros, ¿eh? Sí, sí, con Dios. Y piensa, Manolo, piensa. Sí, sí. ¿Con qué manía tiene este hombre con que piense? Cuando precisamente es vos, populis, que me caracterizo por ser albañil y pensador. Bueno está. Bueno está. Hola. Buenas. ¿Se puede? Es que estoy sola. Benito no está. Pues mejor, ¿qué mejor? ¿Y si nos ve algún vecino? ¿Puede pensar mal? Suéltame el lácito, hijo, ¿eh? Que luego la de la me huele. Romántica. Ah. Y baja la música esa, que tenemos que hablar largo y tendido. Sobre todo yo. ¿Alguna cosa más? Sí, una cosa más. Que tienes un morro que te lo puedes atar con un lazo. Con un lazo o dos. O dos. Oye, si te vas a poner así de borde, yo me voy, ¿eh? Efectivamente, tú te vas. Tú te vas, pero ya. ¿Se puede saber qué bicho te ha picado? Pues verás, me ha picado el bicho de mi amistad con Benito. Porque a mí cuando un amigo me pica con su bicho, me pica muy hondo. Pero tú no me picas, ¿eh? Tú a mí no me picas. Mira, tío, tú estás para allá. Para allá vas a estar tú dentro de un ratito, hija mía. Pero muy para allá. Muy para allá. Así que, ala, coge tus cosas y lárgate. Y no vuelvas a ver a mi amigo nunca más. ¿Algo más? Sí. Que como está muy feo marcharse sin despedirse, pues le vas a escribir una notita para despedirte. ¿Y si no me da la gana? Joder. Pues si no te da la gana, llamo a mi amigo el guardia de la porra, que es guardia y tiene porra. Que está muy enterado de todos tus aliens y de tus motes. Y va y te mete en la cárcel. Mira, tío, no te alteres, ¿vale? Porque hablando se entiende la gente, ¿vale? Toma. El papel y el roto. Y escríbele algo bonito. Que le gusta a él como astuto. Y sin falta de la fotografía, ¿eh? A ver si aprende el jodido de una vez a escribir. Venga. Ah. Y no te preocupes por tu porvenir, ¿eh? Porque tontos como Benito, así los tienes. Así. No te creas. Como Benito no quedan muchos. Pues efectivamente, ahora que lo dices. Como Benito no. Como Benito no. Me voy a comprar tabaca y a ver si encuentro un novio que le guste la pizza tabulata. Olvídame, Benito. Vuestro amor es imposible. ¡Chano! Pero ¿cómo es posible que esta mujer, sabiendo cómo estoy de los míos, me haga esta putada? ¡No me jodas! ¡Joder, que me lo hubiera dicho! Me hubiera comido todas las pizzas tabulat. Con los huevos y cero de leche. ¡Chano! ¡Chano! Ya no sabía que... Ya es a tiempo. Siempre como el séptimo de caballería, macho. Pues nada. Que la Adela se ha ido al casino, ¿sabes? Porque ahora no va al bingo. En nuestra situación actual va al casino. Y me he dicho, Manolete, la ocasión la pintan ciega. ¡Vete por el Benito! Y nos vamos a echar unas canitas al aire. Sí, esto yo como para canitas. O como para aires. O sea, que hay que joderse, macho. Que lleve un hombre bueno a su casa. Después dice que si me hacen malo, que si tal, que si cual, macho. ¡Que llegue reventado a un hombre! De estar todo el día trabajando, y llegar a su casa y que se la encuentre más sola que... ¡Que una lata, joven! Además, este tipo de latas que soy incapaz de abrir. Y ahora ha sido muy injusto hacer el mundo, joder. ¿Cómo es posible que mi madre, con la edad que tiene, sea capaz de abrir este tipo de latas con dos dedos, macho? Y yo por más vueltas que le doy no puedo, calla. Pues fíjate. Esos son misterios que tiene la naturaleza. La lata siempre ha sido un misterio. ¿Qué te ha escrito tu madre? ¿Y nosotras? Como si no fuera suficiente que mi madre esté de acuerdo a Flamenca un día así y otro también. Encima, macho, la que iba a ser la madre de mis hijos, la jodía me abandona para ir a comprar tabaco. Y encima me deja la notita metida en una lata de sardinas. ¿Tú te crees que es de tener educación el que una mujer te deje una notita de despedida en una lata de sardinas de maíz? ¿Ah, sí? Bueno, creo, hijo. Nos conocemos desde hace 25 años. No creo que tú fueras capaz de dejar una notita macho en una lata de sardinas. ¿O es que lo harías? Nunca. ¿Yo? ¿Una notita en una lata para despedir? ¡Nunca! Si lo sé, de sobra, joder. Si se habla por hablar, ya sé que tú no lo harías, leche. Las mujeres que no tienen educación, han perdido la educación totalmente. Macho, les das un pie y te cogen otro. Les das una mano y te cogen la otra mano. Les dan la cartera y se la gastan en vinos. Tienen ellas el derecho de piernada, Benito. No, me parece que somos tantos y tan tontos que no sabemos vivir sin ellas. ¿No? ¿O sí que sabemos? ¿No podías repetir que no te he cogido el último? ¿El qué último? Lo que estabas diciendo. Joder, ya se me ha olvidado. Venga, machote. Vámonos a tomarnos unos alcoholes. Para olvidar. Eso nada, yo no tengo el cuerpo para gaitas. Aunque yo últimamente, macho, fíjate tú. Se me olvida todo, hasta sin alcohol. No comes mucha fruta. Con eso, lo mismo compensas. Sí, yo lo sé. Yo ahora mismo me voy a meter en el sobre. Y mañana sí. ¿Qué mañana, Manuel? Viernes. Mañana es viernes. Eso, yo me voy a meter en el sobre. Y mañana es viernes, si Dios quiere. No se ha jodido, macho. No es solo que la una. No. No, pues fíjate tú. Parece que no, pero con dos chorradas que le has dado ahí al techo, pues... Como que cobra más... Relieve, ¿no? Y mucho mejor hubiera quedado si hubiera tenido pintura para rematar, joder. ¿Qué haces otra? ¿Por qué no tenemos más pintura? Le he hecho que siempre somos los mismos, joder. Pues vete a por más pintura y rematas. ¿Dónde hay más pintura? Espabilado. ¿Dónde hay más pintura? Hombre, todo el mundo lo sabe. Hombre, es vos populi que en el All Recibidor hay más pintura. ¿Eh? Acabo de pasar por él. All Recibidor. Y ahí no había pintura, chato. Ahí no había pintura. O sea que no hay pintura en el All Recibidor. ¿Qué te apuestas que en el All Recibidor no hay pintura? Vale, vale, pues tres bolsas de patatas fritas de sabor anchoa. Una pa' mí, otra pa' ti y otra pa'lneroncito. ¿Eh, sí? Vágate conmigo si quieres lo que tienes que ver y vamos a ver si hay o no hay pintura. ¡Apalmado, va a ser! ¡Apalmado, va a ser! ¡Apalmado, eh! ¡Apalmado, eh! ¡Apalmado, apalmado! ¡Apalmado, apalmado! ¡Apalmado, que la mamá te iba a dar un caramelo si sé y bueno! ¡Apalmado, apalmado, apalmado, apalmado! Vale, no lo había visto. Pero no te sabes conmigo, leche. ¿Qué? ¿Había o no había pintura en el All Recibidor? ¡Ostras, ay! ¡Estocándome las narices, macho extraño, que viene con la leche de la pintura! ¡Pues ya sabes lo que debes! ¡Sí, tres bolsas de patatas fritas! ¡De sabor a anchoa! Vale, una para ti, otra para mí y otra para el nero. ¡Aaaaaaah! ¡Rofaco! Todavía sigues oliendo, bebé, hijo mío. Estoy soñando. Estoy soñando otra vez. No, no, Benito, no estás soñando. Soy yo, tu madre, de verdad. ¡Aaah! Es que la han echado a usted de la residencia. No, no, hijo mío, no me han echado. He venido yo porque he querido. Porque, porque este es mi sitio. Y porque no puedo vivir sin ti, hijo mío. Yo tampoco puedo vivir sin usted, madre. Ay, te quiero mucho, Benito. Yo también la quiero mucho a usted, madre. Pero mucho, 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 mucho. Y si tanto me quiere, baja leche y no vas a no, madre. No, eh, verás, Benito. Hijo, no, yo no te abandoné. No te acuerdas que me llevaste tú a la fuerza, ¿eh? Estamos con las leches. Llámalo este X. Y hablando de este más X, ¿a qué mujer adulta se le ocurre entrar en el cuarto de un pobre obrero que al día siguiente tiene que entrar a las siete de la mañana a trabajar, a despertarle? Pues, ¿cuándo he podido llegar, hijo mío? Porque la residencia, vida mía, está muy lejos. ¿Ha echado usted un vistazo a la casa a ver en qué condiciones está? No, no lo he echado, pero ya me lo imagino, hijo mío. Estará echado un asco. O sea, que yo soy un guarro. No, hijo, pero siempre que te quedas tú solo, pues hay que ver cómo dejar la casita, vida mía. Vaya a ver, espabilada. Vaya a ver. Yo, Benito, sí, eso. Me voy. ¿Eh? ¿Se va otra vez? No, lejos no. Me voy a la cocina. Pero me voy. A fregar, pero me voy. Vale, a la cocina. Vale. Ay, la señora, ¿se cree que ahora tenemos que dorar la píldora porque haya vuelto la señorona? ¿No está? Ha vuelto mi madre. Mamá. Mamá. No, el positivity. ¡Yo quiero! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.